El mundo de la música en directo se ha movilizado hoy en diferentes ciudades de España para pedir la bajada del IVA cultural. El impuesto sobre las actividades musicales es del 21%, un tipo de IVA casi tres veces superior a la media del resto de los principales países de la zona euro. Piden que se baje al 4% y las diferentes asociaciones proponen que el 20 de mayo sea el día sin música.